Todas estas delicias para el paladar, aunque usted no lo crea, fueron elaborados por niños que participaron en un curso de capacitación organizado por Magnifico. Sí, estos 12 niños y niñas aprovecharon bien sus vacaciones y ya saben, con todas las de ley, como todo un chef. Dos de ellas se animaron a mostrar lo aprendido frente a nuestras cámaras. Hola, mi nombre es Sara Matute y hoy les voy a explicar sobre el corte con casé. Es un corte que es como el brunoá, pero un poquito más grande y es sin semillas y del tomate. ¿Ese cómo se llamaría? ¿Ese corte solito? Ese corte solito se llamaría Juliana o Juliana. Pero ahora no vamos a hacer el corte brunoá, ahora sí no vamos a hacer el corte con casé. Para no cortarse hay que hacer como una arañita y ocultar las uñas y así no se corta. Así no se corta. Pero ahora no vamos a hacer eso porque ahora, para hacer eso se necesita algo redondo así, porque si es redondo se resbala por la tabla y luego no sale bien, se resbala por la tabla y se puede caer. Mi nombre es Paula Matute y a mí me ha tocado presentar una ensalada alemana. La ensalada alemana empieza con un mise en place, que es cuando tenemos todo listo para empezar a cocinar. El mise en place contiene, para mi ensalada en este caso, papas, papa cocinada cortada en jardinera, salchicha cocinada, perejil repicado, cebolla, mostaza y mayonesa. Pero no la magui. Es otro tipo de mayonesa con una funda plateada que pueden encontrar en otras tiendas. Primero hay que cocinar la papa y después le ponemos la papa en un recipiente o en alguna bandeja o en lo que sea necesario. Le ponemos, le echamos el perejil repicado, le ponemos la salchicha cocinada que estaría cortada en rebanadas, le ponemos la cebolla cortada en juliana que son las tiritas y le mezclamos, pero antes de mezclar le ponemos la mostaza y la mayonesa. Y le mezclamos en forma envolvente, que sería poniendo en el fondo y mezclando hacia arriba. Así paso a paso hasta que toda la ensalada se quede como debería estar, que sería como esta consistencia. Ah, y lo que nunca puede faltar, el vinagre de manzana. El vinagre de manzana se le pone para que tenga como un toque de sabor. Pero hay que ponerle solo unas gotitas porque ya vienen con vinagre algunos ingredientes. Un poquito de sal y le empezamos a mezclar. Una vez que ya esté todo mezclado, está listo para empezar a comerse. Josefina Nolivos, directora del Centro de Capacitación, se mostró satisfecha con la clausura de este curso para pequeños. Sí, en efecto, estamos hoy en la clausura del curso vacacional de un grupo de niños, un grupo bastante interesante. Me ha dado mucho gusto porque han demostrado su verdadero interés, su actitud y sobre todo su aptitud para la cocina. Les ha gustado mucho, muy diestros, muy… ya ustedes van a ver luego en la explicación que se va a dar, cómo ellos han aprendido y han entendido la importancia de una técnica en cocina, la importancia de nutrirse bien y prácticamente todo lo que van a ver luego en la degustación ha sido ya hecho por ellos en una tarea en casa. Son niños de edad escolar que ya preparan alimentos incluso mejor que algunos adultos. Tenemos en el grupo de ahora niños que van desde los 7 años hasta los 13 años. Desde ya esta edad ellos han entendido y manejan nombres para los cortes. Por ejemplo, nosotros ya técnicamente manejamos cortes en la cebolla o en los vegetales con un nombre que ellos ya lo conocen, el bruno, la juliana, jardineras. Ellos ya les van a hablar sobre el mise en place, qué quiere decir el mise en place. Y dentro del recetario que han aprendido vamos desde cocina, panadería, repostería, etiqueta, protocolo, el correcto uso de los cubiertos, el montaje de una mesa, todo eso hemos tenido el gusto de poder compartir con nuestros niños. Por el éxito conseguido, se espera abrir otro curso con niños para septiembre, agregó. Tenemos un grupo de 12, hubo muchos niños que se quedaron sin poder entrar al curso y están a la espera de que podamos abrir un nuevo curso, ojalá Dios permita para septiembre. Y bueno, también por restricciones del caso este de la pandemia, no hemos podido tampoco tener un número más grande. El centro capacita a personas de todas las edades, acotó. Claro que sí, somos un organismo capacitador profesional. Nuestros certificados tienen el aval del Ministerio de Trabajo y tienen el reconocimiento de la Asociación de Chefs del Ecuador y de la Asociación de Escuelas de Gastronomía del Ecuador. Nos manejamos con personas para certificación desde los 15 años y no hay límite de edad. Puede ser de la tercera edad que está en la oportunidad de poder certificarse profesionalmente. Damos los cursos en el área de gastronomía para certificación como chef de cocina internacional. En el área de la panadería y la repostería con certificación como chef panadero pastelero y dentro de las bebidas tenemos los cursos de coctelería como barman profesional. Y también en el área del turismo tenemos los cursos como guía de turismo local. Este curso también tiene el aval del Ministerio de Trabajo y el reconocimiento del Ministerio de Turismo que es quien otorga las licencias de funcionamiento. Este centro de capacitación ya cumple un año y ha tenido una enorme acogida, concluyó. Un agradecimiento muy, muy grande a la ciudadanía que nos ha acogido aquí. Justamente estamos cumpliendo ya un año de trabajo, de capacitación, valorando nuestros productos y valorando también a todas las personas que desean capacitarse. Vuelvo y repito, somos un organismo capacitador profesional con más de 10 años de experiencia en la enseñanza. Y bueno, una cordial invitación a que vengan, se inscriban o que visiten las instalaciones para que vean, conozcan los talleres y bueno, en este mes de septiembre estamos próximos a abrir un nuevo horario de panadería, otro de cocina, el de coctelería y el de guías de turismo. También me han pedido cursos para adolescentes y es algo curioso porque en realidad implementaríamos ese horario para adolescentes que van desde los 12 hasta los 14 años. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.